Bien, avanzamos con otro tema muy interesante. Si yo le hablo de un supercomputador o de supercomputación, las máquinas más poderosas del mundo, probablemente si a usted le gusta el cine se va a imaginar algo como esto. Vamos a ver el video. Algo como lo que nos ha mostrado la ciencia ficción, ¿no? Yo robot con inteligencia artificial también o con máquinas que se salen de control, estos futuros distópicos, ¿no? Y que se ponen a competir con los seres humanos. Lo vimos en Terminator, lo vimos en Matrix, en esta misma película Yo Robot y el famoso Hal, ¿no? De Odisea en el espacio para los que les gustan las películas ñoñas como a mí. Bueno, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque la verdad es que un supercomputador no se ve así, sino que se ve más bien así. Aquí está. Este es un supercomputador de la vida real. Y lo mejor de todo es que este es un supercomputador que tiene Chile. Sí, tal como usted está escuchando en el laboratorio de supercomputación de nuestro país. Hoy día la máquina o las máquinas más poderosas están aquí en la región metropolitana. Estamos hablando de un supercomputador que se llama Leftraru o Lautaro Huacolda. Se han sumado. Tienen 10 y 4 años cada uno y son, sin duda alguna, la máquina más poderosa de cómputo. ¿Qué significa esto del supercomputo? Bueno, poder desarrollar un montón de cálculos, solucionar problemas súper difíciles o hacer modelamiento. Y para que ustedes lo entiendan, miren, esto equivale más o menos a unos 100.000 notebooks de última generación. ¿Para qué decir cuántos computadores? Pueden hacer 266 millones, perdón, trillones de operaciones en un segundo. Ahora usted dirá, ¿para qué se requiere este poder de cómputo? Bueno, para hacer modelaciones, para descubrir nuevos tratamientos, para hacer modelaciones, por ejemplo, de cambio climático, para analizar todas las fotografías de la luz captada por los telescopios, por ejemplo. Eso requiere una cantidad, un cerebro muy poderoso y eso es lo que tiene esto acá. El Centro de Modelamiento Matemático tiene esta capacidad instalada. Y esto lo usan hoy día más de 50 instituciones públicas y privadas de investigación. Sin embargo, nos estamos quedando atrás porque esto que hoy día lo usan todas las universidades es financiado con financiamiento público, con concursos públicos. A diferencia de muchas partes del mundo donde tienen estos supercomputadores al servicio de la ciencia local, para el avance de las investigaciones, para la soberanía de las investigaciones nacionales. Y es por eso que quiero destacar, si tenemos esas imágenes, porque ayer se firmó un acuerdo de entendimiento muy, muy importante. Estaba también gente del gobierno, el ministro Flavio Salazar, del ministro de Ciencia y Tecnología. Había más de 44 instituciones, universidades, grupos de investigación de alto nivel. Firmaron un acuerdo, ¿para qué? Para lograr generar el Laboratorio Nacional de Supercómputo, que tenga financiamiento directo estatal. Y de esta manera, actualizar esta tecnología, como dice uno de los científicos de acá, que se llama Ginés Guerrero, el que no computa, no compite. ¿Por qué es tan importante esto? Escuchen. En esta carrera internacional, donde todos los países realmente están aumentando sus capacidades de cómputo, porque realmente, como no me cansaré de repetir, quien no computa no compite, en esta carrera internacional Chile tiene que estar ahí. Y necesita realizar esta inversión para poder tener un data center en condiciones, no como estamos actualmente, poder renovar la máquina periódicamente cada cinco años y poder dar una proyección a un equipo de profesionales. que es muy escaso en Chile. Vamos a hablar ahora de... Gracias. 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 Gracias.